La posibilidad de tener aquí en San Carlos de Bariloche representantes de Brasil, representantes de Uruguay, de Paraguay, de Chile, de casi la totalidad de la República Argentina, parlamentarios que se han arrimado aquí a San Carlos de Bariloche a debatir temas relacionados con los corredores bioceánicos, con conectividad aérea, con el tema turismo, con el tema producción, intercambios comerciales entre distintos estados provinciales y estados internacionales, otros países, ponen a Río Negro en un marco realmente excepcional, con unas ventajas, creo que son muy buenas para todos nosotros. Cuando hablamos de la región patagónica, estamos hablando de una región de calidad, estamos hablando de una región de calidad en turismo, de calidad en las prestaciones, de calidad en los servicios, de calidad en la producción que tiene, etcétera, etcétera, de producciones de distintas índoles, la producción turística, la producción de frutas y hortícolas, la producción de frutas finas que tenemos en nuestra zona o en la provincia continente que tenemos, que es nuestra provincia de Río Negro, donde tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos fruticultura, tenemos ganadería, pesca, puertos, tenemos la meseta de Somoncura, tenemos lo que es nuestra región andina, que es el paraíso. Creo que todo hace, todo este condimento de esta provincia inmensamente rica, nos genera grandísimas posibilidades para poder, bueno, avanzar en convenios, para poder avanzar en proyectos de crecimiento en conjunto, no solamente con nuestras provincias vecinas, nuestras provincias hermanas, Neuquén, Chubú, Santa Cruz, o nuestras provincias hermanas de Chile, nuestras regiones hermanas de Chile, también de la región patagónica de Chile, sino que nos permite poder avanzar también en el marco internacional. Gracias por ver el video.